Después tenemos el programa, un programa muy importante, que es de atención al adulto mayor. El IPS dio y da mucha importancia, por eso tienen una asociación del CREAM. Nosotros también acá tenemos una asociación con personería jurídica, una conjeción inclusive que estamos queriendo que también nos den más apoyo. Lo hemos tenido en algún momento, pero después la pandemia parece que fue expulsa para muchas cosas. Y ahora estamos impulsando de nuevo para que tengamos más apoyo. Este programa, con este programa nosotros reunimos a los adultos mayores, ellos tienen sus reuniones, anteriormente teníamos caminatas, encuentros, porque les hacen muy bien. Y ahora estamos reimpulsando justamente mañana, tenemos reunión y vamos a tratar a este punto de buscar mayor apoyo. Así como ellos tienen la asociación, tienen San Bernardino y nosotros prácticamente tenemos como autogestión acá. Y sabemos que necesitamos el apoyo del nivel central. Pero en toda esta pandemia nos estuvimos desconectados, nos reuníamos por lo menos unos cuantos y nos hemos mantenido, gracias a Dios, un solo miembro del club que hemos perdido. Ustedes no van a creer que ellos siguen ahí firmes, con buena salud y ya se vacunaron también. Así que todos los programas del ministerio tratamos de bajar acá y sobre todo también le damos impulso al adulto mayor. ¿Cuántos adultos mayores han sido? En este momento sí, activos, activos tenemos como 40, pero hemos llegado a tener 80 en el grupo. Cuando teníamos apoyo y hacíamos los viajes, no sé si algunos de ustedes recuerdan, hacíamos viajes muy lindos, de mucha recreación, que es lo que a ellos les gusta. Ellos tienen un espíritu, a veces yo me siento más vieja que ellos. Increíbles como son y eso queremos fomentar y atraer más gente, incluso no asegurados, no precisamente asegurados.